Bienvenidos a un nuevo episodio de Reaccionando a vuestras plantillas. Hoy voy a estar revisando vuestros equipos finales que son todos brutales. Y he visto por los comentarios que algunos necesitáis que os haga un equipo. Que ha sido de pedir likes ni nada de eso, pero bueno, si en el vídeo de hoy llegamos a los 1000 likes, haré un haciendo plantillas a seguidores. Estoy seguro que llegaréis, pero bueno, empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, ve a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Empezamos a lo grande. Este es el equipo que tiene Ronald. Maradona Momentos, Puskas, Cristiano Ronaldo Metamorfo. La mayoría de tus jugadores me convencen, pero claro, Zaha y Rüdiger creo que se quedan atrás. Y me has puesto en el comentario que tienes a Salah y a Cruyff en el banquillo. Sinceramente me sorprende, pero como tienes un presupuesto de 6 millones, esto es lo que yo haría para mejorar tu equipo. Podrías hacer esto de aquí, quitar a Dele Alli por Kanté, Marquinhos por Rüdiger y bueno, poner a Alisson de portero. Te dejarías a Zaha, que bueno, no sé por qué en cambiarlo, pero como tiene 5 de skills, pues bueno, igual te gusta. Aún así, creo que con este cambio tu equipo mejora. Está claro que te sobran un montón de monedas, te puedes comprar cualquier jugador que te guste del juego. Podrías probar a Werner Metamorfo, a ver qué tal va. No sé cómo irá, creo que no tiene 5 de skills, así que igual eso no te llama la atención, pero mira, lo podrías probar. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con el equipo de Santimus, no está mal, pero claro, la química es un poco extraña. Que el equipo te da 98 de química, pero claro, está Nacho sin química, Mainan, Uno Méndez, Leao. No creo que sea malo tener a jugadores sin química, especialmente este año. Está claro que visualmente queda un poquito extraño. Me has puesto en el comentario que te vas a hacer a Smeike el de los swaps. La verdad es que es muy muy bueno y muy pesado. No me has dicho el presupuesto, pero esto es lo que yo haría para mejorar tu equipo. Creo que si hacemos algo así, tu equipo mejoraría. 4-5-1, quitas a Nacho y compras a Kalulu. Y al menos tendrías a todos con química menos a Uno Méndez. Creo que este equipo mejora con esta 4-5-1. Está claro que Torres no es el mejor. No sé si en las recompensas de los tokens hay un delantero. Pero si yo fuera tú, intentaría cambiarlo por otro icono. No sé, un doubles, momentos o algo así. Creo que este equipo es mejor respecto al equipo con el que hemos empezado. Segundo equipazo del vídeo de hoy y es de Mercedes. No sé si será verdad que tienes este equipazo, pero si es así, enhorabuena por el equipo. Y además tiene un presupuesto de un millón de monedas. Te tengo que decir que sí que cambiaría algo. Así que esto es lo que yo haría para mejorar tu equipo. La primera opción podría ser esta, vender a De Bruin y comprarte a Kanté. Que Kanté Totti ha bajado bastante, está por un millón cien. Bastante barato para ser Kanté. Y bueno, la otra opción sería esta. Mantener a Kevin De Bruin y bueno, quitar a Rubén Díaz y también a Arnold. Y te compras a Marquinhos y a Tiago Méndez, que estos dos brasileños tienen una pinta increíble. Y lo mejor es que te sobraría aún más dinero. Por lo que podrías hacer esto de aquí, quitar a Salah y comprarte a Grealish. He hecho este cambio porque bueno, Grealish tiene 5 de skills. Y bueno, ya todo tu delantera tendría 5 de skills. Y también a tal metamorfo con 10 de química, que es muy importante. Aún así, ahí te dejo varias recomendaciones para mejorar tu equipo. Espero que te quedes con una. Y venga, ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con el equipo que tiene Krevi y tiene un presupuesto de 195K. No creo que esté mal el equipo, aunque bueno, algunos jugadores sin química, pero qué más da. La defensa la veo aceptable, la delantera también. Te tengo que decir que ese Sterling jugador del mes no me acaba de llamar la atención. Pero mira, en banda que no moleste y pura velocidad. Supongo que jugarás con Paqueta y Alan en el centro del campo y hasta puede ser que a tal de delantero. Igual jugas con línea de 3 en el centro del campo a tal Paqueta-Alan. Pero bueno, a tal de delantero puede estar bien. Pero con el presupuesto que tienes cambiaría a Klaus. Y si yo fuera tú, compraría a Tiago Méndez, que gana 1x1 en todo a Klaus. Le doy un 7 a este equipo porque bueno, tienes a ese Alan Fulverde y que ya es un poquito antiguo. Y si yo fuera tú, ahora iría por Fred Tots. Pero bueno, espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con el equipo de Víctor Vázquez. Y os voy a leer qué es lo que me ha puesto en el comentario. Sé que algunos jugadores no serán lo más top como puede ser Puyol. Pero creo que parte de la gracia de este juego es que cada equipo sea único. Y que puedas meter a un jugador que te ha marcado personalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. La verdad, porque si no el juego no tendría gracia. Chiellini y Puyol tampoco lo veo tan mal. Es verdad que Puyol es un poquito pereza. Lo mismo que Van Persie, pero después lo demás me parece correcto. Es verdad que ese Alexandro yo lo probé en su día y me pareció bastante tronco. Tienes a Carrasco que yo lo tengo y me va genial. No tengo el extremo, tengo el MCO. Pero bueno, seguramente ese extremo te vaya súper bien. Y tu equipo está bien, no lo veo mal. Tiene un presupuesto de 120k. Y ahora mismo no veo un cambio para mejorar tu equipo. 4-2-3-1. Modric y Emerson en el centro del campo. Isco de pivote. Y bueno, después Sonaldo, Van Persie y Carrasco arriba. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Mirad con el equipo que estamos ahora. Y es de Alexis. Una auténtica brutalidad. Este equipo seguramente de los mejores que he revisado en esta serie. Y además tiene un presupuesto de 2 millones de monedas. En el episodio de hoy ya he revisado a dos equipos que tengan a Maradona. Momentos, no sé qué pasa. Parece que lo regalan. Y bueno, a Pelé lo hemos visto un montón de veces a lo largo de esta serie. Al igual que Marquinhos. Tienes al Totti. Yo creo que es mejor su Totti. Y con ese presupuesto cambiaría a Rubén Díaz. Le podrías hacer el SBC de Maldini. Que eso ya sería un central para todo el juego. La parte ofensiva obviamente no tocaría nada. Es verdad que Messi y Totti en FIFA es un poquito extraño. Porque Messi no acaba de encajar en FIFA. No sé por qué. Pero está claro que al final como tienes a Maradona y Pelé. Puedes poner cualquier extremo derecho que te guste. Así que espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Este es el equipo que tiene Lucas Araya. Y tiene un presupuesto de 600k. Un equipo Premier al completo. Me sorprende porque ahora casi todo el mundo tiene híbridas. Pero bueno, lo importante es que es una Premier bastante buena. Este Fabinho no lo toco. Porque yo me he enfrentado contra él. Y es muy bueno. Me ha desquiciado bastante en algunos partidos. Así que yo quitaría a Fred y compraba a Robertson Metamorfo. Pero claro, lo pondría de la tela izquierda y a Cancelo DMC. Algo así, ¿vale? Para que lo veas más claro. Y después yo intentaría cambiar o a Diego Jota o a Firmino. Pues por Grealish Metamorfo, que es una carta muy buena. Tendrías que reservar un total de 50k para comprarte a los dos. Pero 50k se reserva bastante fácil. Así que si yo fuera tú, haría estos cambios. La defensa excepcional. Bandi y Romero. Increíble. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Este es el equipo que tiene José Luis Borlán. Y tiene un presupuesto de un millón de monedas. Pelémomentos, Dybala, Anderson... Está muy bien. Diría que tu equipo está bastante completo. A priori no hay nada que cambiar. Pero con ese presupuesto es verdad que sí que tocaría algo. Este Bellerín no es malo. Pero creo que Cancelo Tots es muchísimo mejor. Y además cuesta 200k. También podrías hacer algo así para meter a Robertson. Pero creo que es un triple increíble. Porque dejas a Anderson cuadrado, Robertson sin química. Es algo experimental esto, ¿eh? No tienes por qué hacerlo. Y además como tienes un presupuesto de un millón de monedas. Yo quitaría a Zaha como sea. Así que esto es lo que yo haría para mejorar tu equipo con un millón. Y teniendo en cuenta que ya está Cancelo. Y sería esto de aquí. Te compras a Julian Alvarez por Zaha. Pones a Xavi ahí de banda tan solo por temas de química. Pero lo demás me parece muy bueno. Y compartiendo delantera con Dybala, Pelé y Anderson. Aún así este cambio depende de ti. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con otro equipazo. Y es de José Armando. Y tiene un presupuesto de 200k. Tu equipo es bastante azulón. Eso es buena noticia. Y además con esas 200k. No creo que haya ningún jugador mejor que los que hay en esta plantilla. Te podría hacer un cambio de cara al futuro. Que sería este. Ya que tienes a Kanté y a De Bruyne. Que esos dos en el centro del campo van sobrados. Yo cambiaría a Jorginho. E intentaría buscar un perfil más ofensivo. Como un Gryllis metamorfo. Que cuesta 500k. Y encajaría perfecto si juegas una 4-2-3-1. Una 4-1-2-1-2. Pero si juegas con una formación de 3 MCs. Como la 4-3-1-2. O la 4-3-2-1. Pues no cabe. Yo tan solo ese cambio de cara al futuro. Pero bueno. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Este es el equipo que tiene a Day. Y bueno. Está bastante bien. A Mobellán metamorfo por ahí. Kaka momentos. Felipe Anderson. Y además tiene un presupuesto de 200k. Y así de primeras no veo nada que mejorar. Es verdad que este Nuno Méndez no es malo. Pero han metido a este Pereira metamorfo. Como lateral izquierdo. Y bueno. Como ves gana en todo a Nuno Méndez. Menos un punto en defensa y en ritmo. Pero de todas formas yo lo metería. Tienes a Rodrigo. Que bueno. Igual seré yo el único que lo ha notado. Pero lo ha nerfeado un montón. No sé si ha caducado. Pero desde luego. No es el de antes. A Mobellán por ahí también. Buena defensa. Tu equipo está muy bien. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Este es el equipo que tiene Félix Soler. Y además un presupuesto de 100k. Pues vaya equipazo tienes amigo. Está súper bien línea por línea. Está increíble. Y además como tenéis poco presupuesto. No hay nada que cambiar. Es verdad que ese Mataus. Con ese regate. Igual se queda un poquito corto. Porque tiene pinta de ser un poquito tronco ¿verdad? Pero bueno. En momentos creo que está por un millón o algo así. Podrías reservar. Pero bueno. También te podrías hacer algo con los Ops. Creo que estaba Zidane. Pero eran un montón de tokens. Así que habrá que jugar un montón. Pero salvo Mataus. Tu equipo está muy bien. Julian Alvarez e Insigne sin química. Pero bueno. Seguramente te rindan súper bien. Porque son cartazas. Y poco más que voy a decir ¿no? Tu equipo es bestial. Este es el equipo que tiene Daniel Sales. Y bueno. Como veis. El problema aquí es la química. Y tiene un presupuesto de 1.200.000. Y bueno. Este es el banquillo que tiene. Creo que aquí lo que hay que hacer es un equipo de 0. Utilizando a los mejores jugadores. Así que eso es lo que voy a hacer. Te voy a hacer un equipo de 0. Sería este de aquí. Creo que se queda algo más organizado. Me has puesto en el comentario que te gustaría meter a Mbappé. Yth de 93. Pero veo aquí imposible meterlo. Pongo esto bien. Que lo tenía mal puesto. Rodrigo por Modric. Y bueno. Ya lo siguiente que tendrías que hacer. Es quitarte a Marquinhos. Y comprar al mejor defensa del juego. Militao Tots. Hemos pasado de esto a este equipo. Hay una mejora bastante considerable. Así que si yo fuera tú. Me haría este equipo. Espero que te haya gustado esta revisión de equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con el equipazo de Emiliano Martínez. Y como veis. Tiene a Messi Metamorfo. Y a Pelé Momentos. Me ha puesto en el comentario. Que le tocó a este Messi. En el pick de Tots. O Metamorfo. Más 93. Y como tienes un presupuesto de 800k. Esto es lo que yo haría. Para mejorar tu equipo. Yo quitaría a Roberto Carlos por Nuno Méndez. Y con este cambio. Tendrías algo de química con Insigne. También podrías hacer esto de aquí. Quitar a Corona. Y meter a Tal Metamorfo. Que se queda con 10 de química. Y poco más. Porque después tu defensa está increíble. Y bueno. La delantera tiene que ser una auténtica locura. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con el equipo de Luciano. No está mal. La verdad es que me sorprende. Porque tienes un presupuesto de 2 millones. Y tienes a Medinkovic. Jorginho. No está mal. Pero creo que hay mejores jugadores. La defensa diría que está bien. Pero esto es lo que yo haría. Con 2 millones. Para mejorar tu equipo. Hay mucha gente que lleva a Jorginho Totti. Pero es que a mí nunca me ha convencido. Y pondría un perfil más ofensivo. Como Gryllis Metamorfo. También si yo fuera tú. Quitaría a Melinkovic Savic. Y bueno. Te podrías comprar a Kanté Totti. Que encaja muy bien en tu equipo. Y ya lo único sería quitar a Petit o a Rivaldo. Que son iconos que te ayudan por química. Pero no son los mejores. Así que igual un Chamení por Petit iría mejor. Y por último. Quitaría a Rivaldo. Y metería a Tal Metamorfo. Es verdad que dejas a Benzema sin química. Pero bueno. Benzema es Benzema. Y creo que con estos cambios tu equipo mejora bastante. Y ahora vamos a por la última plantilla del vídeo de hoy. Y es el equipo de Anfur. Y como veis. 4-3-3 defensiva. Matos momentos. Carrasco. Gullit. Creo que está bastante completo. A primeras no hay nada que cambiar. Y como tienes un presupuesto de 100k. Yo diría que no hay ningún jugador que puedas meter con ese presupuesto. Para mejorar tu equipo. Igual podrías intentar hacer algo así. Comprarte a Tal y a Cancelo. No tienes por qué hacerlo. Pero creo que es una variante que bueno. Que podrías tener en cuenta. Por si algún día te cansas de Gelson Martins. A Tal Metamorfo. Cancelo Tots. Dejarías a Carrasco sin química. Pero qué más da. Con esos números que tiene la carta de Carrasco. Como ves. 99 de ritmo. 98 de tiro. Seguramente te rinda igual de bien. Como si tuviera 10 de química. Pero tienes un equipo excepcional. Enhorabuena por tu equipo. Si quieres aparecer en el siguiente episodio. Deja tu equipo abajo en los comentarios. Tus monedas o tu formación favorita. Todo para que sea más fácil para mí ayudarte. Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale a like y suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.